de verdad, sino de la palabra brota el Señor con tanto consejo tan lindo que hemos estado ministrando y administrando, que no es lo mismo pero es similar la palabra incluso la Biblia dice téngannos los hombres por administradores de los misterios de Dios o sea que un administrador sabe incluso sabe cuándo dar un misterio, bueno en el caso de los misterios pero un administrador de empresas por ejemplo sabe cómo administrar, sabe más o menos cómo va la bolsa de valores si trabaja en una compañía grande y tal vez él es el CEO, él sabe cuándo comprar acciones, cuándo vender acciones cuando el dólar va a la baja o su vida o qué sé yo, tiene que administrar en el caso nuestro dice la Biblia nosotros que debemos de ser administradores de los misterios de Dios y dice la Biblia también que debemos de hablar sabiduría con los que han alcanzado madurez y no sabiduría de este siglo, entonces nos toca administrar muchas cosas que el Señor derrama sobre nosotros por ejemplo el apóstol Pablo en muchas oportunidades les hizo ver a la gente que no estaban listos para preparar un don yo traía vianda sobre ustedes, pero ahora me han informado los de Cloé que se están peleando entre ustedes son unos niños, para qué les voy a hablar de la vianda si son unos patojos, malcriados, chirices, huiros istos, espirituales entonces guardó la vianda y tuvo que sacar la pañalera porque se estaban haciendo del uno, del dos y quizá del tres y peleándose entre ellos diciendo yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo estaban mal y así muchas veces tenemos que ser administradores entonces sin embargo en este último tiempo tenemos que estar conscientes que Dios quiere derramar de sus misterios sobre nosotros hay una promesa, hay una promesa el Señor lo dijo que cosa que ojo no vio, ni oído, ni ha subido a corazón de hombre son las que tiene preparados para los que le amamos el Señor dijo que iba a ser un tiempo de revelación el último tiempo iba a ser un tiempo de revelación como en el libro de Daniel es más el último libro de la Biblia que en españolizada la palabra griega se llama Apocalipsis en el griego es Apocalipsis que quiere decir revelación incluso en inglés no se llama Apocalipsis sino que se llama Revelation cuando usted lo quiera buscar en inglés ya sabe si no encuentra pastor mi Biblia no tiene Apocalipsis busque Revelation, lo decidió verdad entonces pero la revelación es bien importante para todos los ámbitos de nuestra vida la revelación no solamente es buena para saber si el Señor viene pronto la revelación no solamente es buena para cosas del futuro de escatología la revelación es para el presente por ejemplo cuando se habla de discernimiento de espíritus es una forma de revelación ahora esa forma de revelación tiene que operar en el matrimonio y en la familia porque hoy es un día de familia ¿no? entonces pero no se trata como por ser un día de familia no se trata que nos convirtamos en consejeros matrimoniales a la manera del mundo solamente para decirle a los hermanos no trátela bien llévele estas flores y cántele te traigo estas flores porque no encontré palabras son prueba de amor de este corazón que te ama porque no se trata solamente de tratar superficialmente eso dice la Biblia hay de los profetas que curan superficialmente la herida de mi pueblo diciéndoles paz, paz cuando yo no he dicho eso entonces se trata de ministrar esa revelación sobre los matrimonios y sobre las familias es importante entonces ahí va a venir un montón de cosas bien lindas bien lindas dentro de ellas como le repito podría ser el discernimiento de espíritus póngale que usted tiene un problema vamos pongámoslo no tan cardíaco pongamos que usted tiene una plaga en su casa de cucarachas verdad y entonces usted aplica todos los medios sabidos y por haber llama a la compañía de exterminadores marca ACME busca las cucarachas les pone veneno para cucarachas y todo lo que usted quiera verdad y aquello no se quita y en los lugares vecinos no hay esa plaga entonces ahí tiene que empezar a entrar una especie de razonamiento espiritual es decir porque en todas las casas y ya hice todo aquí lo que se tenía que hacer no será que este es un ataque demoníaco no será que pero alguien dirá hermano pero eso no puede ser como que no puede ser si el señor puede enviar plagas y también dice la biblia y plaga no tocará tu morada quiere decir que si cayó una plaga ahí y está hablando de morada de habitación de casa entonces estoy poniendo cosas así supervisales pero pongamos otras más profundas y si constantemente hay problemas y problemas y problemas y problemas si empiezan medio a platicar entre el matrimonio cuando siente ya están peleando o al fin se contenta el matrimonio y ya viven una vida tranquila y entonces los niños que ya crecieron un poco empiezan a fastidiar y no necesariamente porque sean adolescentes entonces tiene que haber una revelación tiene que haber revelación tiene que haber revelación yo conozco un ministro voy a poner mi relojito este aquí es el reloj de Dios aleluya para que no se nos olvide yo conozco un ministro que su hija venía entrando a la casa así bien vestidita su pantalón bien vestidita y él vio espiritualmente a través de la ropa imagínense que se había tatuado y entonces se quedó impactado llamó a la mujer y le dijo mira llévatela y la revisás porque no se va no se va a poner a revisar a la niña sobre todo si es una doncella y aún que fuera una bebita es preferible que lo haga la mamá entonces la revisás porque el señor me dijo que tenía un tatuaje ¿cómo vas a creer papá? que te revise tu mamá no que no sé que te revise tu nana te digo entonces y así por las buenas y le digo vaya pues y al revisar tatu no el de la isla de la fantasía sino que entonces entonces tiene que haber discernimiento tiene que haber revelación yo te quiero hablar un poco de eso ¿verdad? no sólo de pues que lindo si la puedas enamorar es que hermano mira a veces uno va lo invitan a uno venga a dar una plática matrimonial a un retiro matrimonial y y y todos incluso hasta con alguna picardía empiezan a hablar de cuestiones incluso en doble sentido de sexual pues como que como que esa fuera la columna vertebral del sostén de un matrimonio y perdóneme pero claro que es una cosa muy importante pero como lo es la economía como como lo es la autoridad como son otros 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 temas pero no es todo tiene que haber una enseñanza y el problema que ese es uno de los problemas que nosotros tenemos hermano en la humanidad entera el problema es que nosotros hacemos lo que hacemos según lo aprendimos por ejemplo ¿cuántos de ustedes manejan vehículo? quiero ver sus manitas por favor quiero ver para ver si les pese esto el mío vaya ¿quién le enseñó? ¿ah? ¿tu papá? bueno ¿un tu amigo? mi cuñado bueno mire mire pues mire depende quien le enseñó usted maneja bien o mal si mira yo también aprendí solo y le choqué como cinco veces el carro a mi papá pero así de destruido de destruírselo no cinco veces no vamos a ver a qué vez a qué vez a qué otra vez como cuatro y media ya después fui aprendiendo imagínate que después estuve estuve ministrando en una iglesia a los Estados Unidos que me mandó mi apóstol que me dijo que me quedara ahí un tiempo tres meses me dijo entonces yo no quería manejar con la licencia de Guatemala tenía que llevar la licencia de Guatemala el pasaporte entonces fui a tramitar hace muchos años de eso a tramitar una licencia me tuve que examinar aquí también me examinaban pero allá perdí me tuve que poner a remachar a estudiar un montón de cosas que yo no sabía para qué le cuento cuáles solo estoy poniendo un ejemplo entonces quién te enseñó a manejar tu papá qué bueno y qué tal manejas re bien bueno primero Dios pero a mí un montón de gente cuando yo salgo de aquí de la iglesia en las noches y voy para mi casa un montón de gente me llevan orando no maltratándolos ni maldiciéndolos sino que bendiciendo un montón de motoristas que no llevan luces en la parte de atrás señor por favor mira que imprudente guárdalo por favor señor que no se va a encontrar con un chocolate mi compañero porque ya se lo llevaron de largo y entonces muere él y compromete al otro padre por favor guárdalo por favor ábrele su mente pues si esas si esas bombías 10 pesos cuestan señor por favor así me voy orándose así que ustedes los que no le ponen luces a sus motos por favor ya dejen de consagrarme entonces bueno ahora quien te enseñó esa fue la primera pregunta que el señor hizo a la humanidad quien te enseñó que estabas desnudo has comido del árbol que te mandé que no comieras entonces quien te enseñó a manejar tu papá tu amigo tu cuñado solito algunos aprendieron en academia y por muy que usted crea que eso es eso es aprender un mejor depende que academia también si era locademia no pero si era una academia le decían incluso como como cambiar las llantas y todo pero hay gente que aprendió hermano y no sabe que al vehículo él tiene que echar agua y aceite también de vez en cuando algunos llevan su carro eléctrico a echarle gasolina porque quien le enseñó va ya me tuve demasiado y quien te enseñó como llevar tu hogar recibiste un curso te lo te lo enseñaron hoy si tráeme mi sillita papito que ya me estoy cansando de estar regañando no no es cierto no estoy regañando estoy preguntando quien te enseñó como llevar tu casa exacto viste a tus papás y si tus papás no lo están haciendo bien como estar a tu casa vaya y si tu hogar era un hogar disfuncional y si tu y si tu hogar no tenía papá y mamá sino que solo tenía papá o papá soltero o mamá soltera donde aprendiste y si papá y mamá se fueron a trabajar a Estados Unidos para poderte mantener y toda la cosa y tu abuelita fue la que te terminó de criar y tu abuelita ya cuando cuando ya no pudo te dejó con una de sus hijas que era tu tía quien te enseñó quien 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 quiere que me ponga más rudo si ah pues quien te enseñó el sexo uy eso no hay que hablar en la iglesia no déjese charas quien te lo enseñó porque en la cultura nuestra pues ya ha ido cambiando bastante pero el patojo cumplía la patoja cumple 15 años y le hacen una fiesta un subestido rosado y la sacan a bailar el vals en lo general pues usted no porque usted usted ni danza mucho menos va a bailar va no si danza aunque sea el base del elefante pero mire pues pero a los hombres no nosotros no celebramos la fiesta del bar mitzvah a los 13 años no al hombre 15 años y a un burdel aquelas chicas que les dicen perdidas pero que todos saben donde encontrarlas le enseñen de sexo entonces le dijeron le dijeron a aquel hombre quien te enseñó el diablo y en este caso quien te enseñó cuál fue tu primera experiencia sexual pues Rahab va a ponerlo más elegante va a ser y entonces ahora en caso de que la señora no haya tenido ninguna experiencia quien le enseñó a la señora el señor que aprendió con la ramera mejor cambio de tema ese es uno de los problemas que tenemos que cuando sentimos estábamos montados en el macho y ahora que hacíamos pues ahora que agarrarse para que no lo tiren a uno entonces empezaban los problemas quien tenía la autoridad entonces uno empieza como a replicar esto esto es lo que hacían mis papás esto es lo que hacían mis abuelos esto es lo que hacía y entonces la plana se va poniendo así de mala entonces tenemos que llegar a Jeremías capítulo 6 verso 16 y decir paraos por los caminos párense y preguntar por las sendas antiguas cuál es el buen camino y andad por él pero dijeron dice ahí en Jeremías no andaremos en ese camino porque uno es tozudo a veces hermano necio uno va manejando bueno ahora tiene Waze y no le hacen caso al Waze a esa vieja no sabe y es que también está cardeaco poner el Waze imagínese que usted va a un funeral y llega al cementerio y el Waze le dice has llegado a tu destino está cardeaco reprendo pero mire en mi tiempo no había Waze viajábamos con mi familia y comprábamos unos grandes mapas nosotros que desplegábamos en el capó del carro para ver en dónde nos habíamos perdido y la mujer generalmente la mujer le dice a uno preguntemos no no yo voy a dar con esto preguntemos no 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 ahora en la vida tienen clavos en el matrimonio y uno de los dos dice preguntemos no 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 los trapos sucios se lavan en casa ¿quién dice? esa es doctrina diabólica ¿no le gustó? le voy a dar los textos para hacer lo mejor los ejemplos ¿cuántos saben que si la ropa sucia se lava en casa? ¿cuántos saben? en lo literal ¿sí hermano? usted se lava su ropa interior en la casa espero yo pero hay cosas que usted no puede lavar en la casa un tacuche no lo puede lavar en la casa un tacuche lo tiene que mandar con un especialista ah no pero como los trapos sucios se lavan en casa lo va a hacer pedazos ni las cortinas los trapos sucios se lavan en casa no hay cosas que uno si puede arreglar pero hay la biblia dice casadnos las zorras las zorras pequeñas que echan a perder grandes viñas entonces lo que hay que hacer es pararse y pedir ayuda ayuda por favor nos estamos muriendo se va a destruir mi matrimonio auxilio help SOS ahora si uno de los dos dice yo no quiero entonces ahí ya se puso seria la cosa pero con el que quiera hay que aconsejarlo y eso es lo que les quiero hablar hoy ya les estoy hablando pues ya se terminó el tiempo creo yo no pero espero que no nunca que nunca se me va a terminar el tiempo señor por favor padre santo hay que aprender a hablar porque ahora que terminó el retiro en México un hermano me dijo ya no te voy a ver papito me dijo pues yo voy a seguir viviendo le dije perdón quiero decir ya me voy son otros 20 pesos pero ya no me vas a ver entonces mire pues mire hay que componer las cosas hermano hay que componer y hay un texto en la biblia hay un montón de textos tan preciosos hermano pero hay algunos que son un poco inentendibles le voy a leer uno le quiero contar que cuando yo leí este versículo pues lo leí me lo aprendí le daba vueltas pero es un poco complicado creo yo vamos a ver vamos a ver vamos a ver donde estás que no te veo está en primera de Corintios en el capítulo 7 es donde le preguntan a Pablo del matrimonio entonces ahí le dicen y él dice en cuanto a las cosas que me escribiste bueno es para el hombre no tocar mujer pero como ustedes no tienen el don de la continencia en otras palabras no obstante por razón de las inmoralidades que cada uno tenga su propia mujer y que cada una tenga su propio marido interesante dice que cada uno tenga su propia mujer no dice que cada una tenga su propia mujer sino que cada uno y que cada una tenga su propio marido no dice una que tenga otra no bueno pues eso es obvio va usted si hermano por eso es que la gente y nosotros deberíamos de entrar en el lenguaje inclusivo tranquilo eso no es para acá si está aquí conmigo ok sigamos leyendo porque el versículo es el siguiente wow dice que el marido cumpla y que la mujer cumpla y sería muy lindo que lo leyéramos y lo explicáramos pero espérenme un rato le voy a contar cuál es el que ¿sabe por qué? le digo espérenme un rato porque aquí no solo hay matrimonios ¿cuántos solteros hay le dan de la mano a los solteros? ahí está usted trajo a su hijito y yo le voy a empezar a hablar de las cosas matrimoniales así no eso lo vamos a hacer tenemos un retiro matrimonial usted ya sabe eso ¿verdad? vamos a tener 12 retiros en el año si el Señor nos da fuerzas vida ayuda y de todo ya el próximo retiro es de administración del alma liberación y todo ese es el retiro de febrero el retiro de marzo es el retiro general el retiro de abril es un retiro escatológico el retiro de mayo es un retiro de mujeres solo mujeres el club de la pequeña lulú no va a ser el club de tobi bueno pero sigamos entonces voy a saltar hasta el versículo porque este capítulo 7 como le digo es un poco complicado en algunas instrucciones que el apóstol Pablo da y entonces pero mire pues 7.12 pero lo demás digo yo no es Señor si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella pero espéreme él dice lo digo yo no el Señor pero después él dice pero yo también tengo el Espíritu como quien dice siempre tomen en cuenta lo que les estoy diciendo ok entonces miremos que es lo que dice pero a los demás digo yo no es Señor que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consciente en vivir con él no la abandone ese es un calvario porque va a ser un hogar mixto él va a decir aleluya en el cambio de oficialidad me nombraron anciano pues ahí da solo vos yo no me acerco a esa tu iglesia bueno eso va a ser un conflicto y ya vas otra vez para ahí cuando se iba a chupar no le alegaba pero cuando era a la iglesia ya le alega yo conocí otro hermano aparte del que ya le dije que conocí conocí otro hermano que le dijo la mujer te prefería cuando eras bolo que ahora que sos evangélico le digo ¿cómo puede ser eso hermano? bueno saber pero dice si ella quiere vivir con él no la abandone y la mujer con su marido no es creyente y él consciente en vivir con ella no abandone a su marido pero fíjense por favor este es un consejo bíblico tiene que haber consentimiento ok tiene que haber consentimiento pero si él no consiente que se vaya eso no digo yo ahí está la biblia ahorita lo voy a leer no me da caras ahorita se lo voy a leer espérenme un rato pero digo esto porque a veces se le impone un yugo a la gente que el tipo no quiere nada con Dios ni con la iglesia y se jala a la mujer y te vienes conmigo y a obligarla y vas a escoger entre Dios y yo ah bueno pues que ella escoja su majestad escoja yo no le podría imponer a nadie un yugo de esa naturaleza quédese ahí hermano algún día él va a reconocer a Dios cuando reconozca a Dios que regrese es como que mire pues Padre Santo yo que puedo hacer con él pero porque me meto yo en estos líos si yo por eso dejo el área de matrimonios para que los pastores me ayuden a predicar hermano porque solo vengo y les alboroto todo pero mire pues ahí está aquella mujer y aquel hombre y él tiene varios frentes parece Israel Israel está peleando ahorita en siete frentes hermano está peleando con Siria Líbano Cisjordania Yemen la Franja de Gaza Irán y no me recuerdo que otro hay Turquía siete frentes bueno pues este cuate se llama Israel tiene siete mujeres y con las siete anda entonces ella viene y dice fíjese que hago hermano y alguien le dice aguantate mi hija aguantate como así tampoco lo va a agarrar a sartenazos pero no pero 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 yo no le puedo decir aguantate porque hay gente que le dice y cuando no te le vayas a negar porque por eso es que él se va mentira él es marciano por eso anda ahí por ahí pero pongamos este caso si él es así picaflor no será que se va a conseguir una su enfermedad de transmisión sexual no será que se va a conseguir incluso sida y que como pastor yo le estoy obligando a ella a que lo reciba para que ella se contamine también de ninguna manera entonces si él consiente tiene que consentir con los términos que tienen que hablar soy cristiano eso significa que yo te voy a respetar te voy a honrar mis ojos van a estar para Dios y para ti ninguna otra mujer sino solo tú pero tú no me vas a estorbar para buscar a Dios yo no te voy a obligar jamás a que vayas a la iglesia pero te voy a invitar si no quieres solo me decís no pero no me vas a decir que no estamos firma aquí pues consciente en vivir con ella ella consciente en vivir con él no le va a venir a armar los grandes clavos en la puerta llámeme a fulano ¿por qué? porque si hay algunas señoras que parecen el demonio de Tasmania llámeme a fulano pero ¿por qué? ahí está adentro sí aquí adentro incluso nos protege la ley estamos en un culto la constitución nos permite que podamos realizar un culto sin que nadie nos ven interrumpir el que interrumpa puede ser es un delito si dice que tremendo eso un día esto le va a dar una subclase de leyes pero de leyes de Dios de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús denle un aplauso al rey hombre no sea tan mish ok pero ese no es el punto donde yo quiero llegar solo le estoy diciendo que debe haber un común acuerdo ahora si los dos son cristianos hermano que cosa más linda sobre todo si uno de los dos no es príncipe del desierto o princesa del desierto pero si vamos acá esto es lo que me llamó la atención porque yo ayer le estuve predicando acerca del anhelo de ver al Señor y me basé en Hebreos capítulo 12 verso 14 en donde el Señor dice seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie era el Señor entonces empezamos a hablar de que es la santidad que es la santidad le puse el ejemplo de que quien era más santo Jesús o Juan el Bautista y entonces obviamente todo el mundo me va a decir que Jesús es más santo pero ya las cosas que hacían digamos digamos Juan ni comía ni bebía vino y Jesús sí el mismo lo dijo porque vino Juan el Bautista que ni comía ni bebía y decían demonio tiene y vino el hijo del hombre que come y bebe vino y dicen es un glotón que come con los pecadores o sea que ante la mentalidad legalística Juan era más santo entonces la santidad es un concepto bien complicado que solo el Espíritu Santo nos puede guiar entonces si hermano Sergio pero recuerde no se me aleje del tema si no me voy a alejar porque en el verso 14 dice porque el marido mire esto me impactó que no es creyente es santificado por esa mujer como así y chime una mano y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente de otra manera nuestros hijos serían inmundos mas ahora son santos ahora solo solo le leo el otro versículo porque le dije aquí está en la biblia no me mire así sin embargo el que si el que no es creyente se quiere ir se 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 el hermano la hermana no están obligados sino que Dios nos ha llamado a vivir en paz tremendo es usted bueno pero entonces ahora el tema de esta noche no se preocupe yo ya lo empecé hace como más de media hora pues tranquilos 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 pero yo le puse santificando el hogar pero entonces otra vez voló a la carga aquí hay un cuate que es incrédulo y aquí hay una señora que es creyente la biblia acabamos de leer en primera corintios 7 capítulo dice que esta mujer que es creyente santifica a este Juan sin miedo por no decirle siete suelas igual charrasqueado lo santifica y como como así y que si es al revés también entonces la explicación de esto es bien interesante es que mire mire hermano la persona que están metidas en Cristo y que tienen un conflicto de un hogar mixto no saben la influencia que tienen de parte de Dios pero pueden touchar el pecado a cualquiera al hijo se lo pueden touchar y al marido también aun cuando aun cuando cuando está doblando la ropa que acaba de planchar está doblando su ropa interior señor en el nombre de Jesús un poco de aceite un calzoncillo señor para que este ni se le ocurra y el otro empieza no sé qué me está pasando perdón hermanos les dije que no iba a hablar de así pero ni modo usted no sabe la influencia que tiene usted no sabe la influencia que tiene cuando esa persona está dormida ahí y usted está desperto intercediendo a la par en el nombre de Jesús toda obra de las tinieblas la reprendo y toda toda hechicería lo reprendo en el nombre de Jesús usted no sabe usted no sabe usted no sabe que el señor lo puede levantar a las 2 3 de la mañana y al cuarto de sus hijos en donde usted todavía oye bulla ya les llamó la atención que dejen de estar con el celular encendido después de las 12 de la noche y ya les dije un montón de veces y toda la cuestión quien te está llamando quien te está texteando con vos a las 2 de la mañana el diablo no es que estoy haciendo mi chance que chance ni que nada bueno si eres súper ocupado quizá entonces te paras ahí en la puerta pones tus manos señor este muchacho ya cumplió ya mayoría de edad está yendo a la universidad le estorbado el pecado lo instruí como dice tu palabra instruí al niño en el principio de su camino para cuando sea viejo no se aparte pero tú sabes que ha andado con malas juntas yo en el nombre de Jesús estoy orando por el Señor ahí en la puerta del cuarto del malcriado te va en el nombre de Jesús tu palabra dice que tú vendrá harás venir el espíritu de Elías que él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los rebeldes a la obediencia y actitud de los justos y yo invoco esa palabra hablamos por esa palabra y este muchacho le estorba su pecado usted tiene una influencia hermano sinceramente muchos no la han descubierto pero usted tiene una influencia tremenda aún en su trabajo en donde lo molestan porque es cristiano y lo están fastidiando y todas las cosas y se burlan de usted ay no celebrar la navidad ay como no el santo que no se que ay 10 más ay como tan bruto y le dicen todo eso pero cuando se les traban las carretas a ellos llegan yo sé que a vos Dios te oye o no ahí está ellos saben orar por mí porque fíjate que se está muriendo mi tía y la quiero como que fuera mi segunda madre por favor tú tienes una gran influencia de parte de Dios crees que le ha hecho morar por gusto el Espíritu Santo poderosísimo dentro de tus entrañas tú eres un ente poderoso para que la Biblia diga esto el marido que no es creyente santificado por su mujer para que la Biblia diga y la mujer que no es creyente santificada por medio de su marido que influencia tienes en esa casa y si los dos son creyentes si hermano si con un con uno solo santifica al marido y le quita la inmundicia a los hijos ahora imagínese los dos cristianos sirviéndole a Dios va 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 ahora imagínese los dos cristianos sirviéndole a Dios y sus hijos los tres que tiene uno en danza otro en alabanza y otro en sonido ¿cómo cree usted que va a ser ese hogar? va a tener clavos eso sí pero de hule va a tener problemas sí nos decimos que no pero Dios todo poderoso va a ser una obra por eso lo que necesitamos nosotros en este momento es matrimonios y familias con revelación con unción con poder con convicción y que tienen influencia parte de Dios la verdad la verdad ustedes son más poderosos de lo que se imaginan cuando lo descubran van a ser imparables sí 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 es que Dios lo dijo es que no lo sé yo solo estoy repitiendo lo que leo en la Biblia nos dijo el Señor pues en San Juan capítulo 13 las cosas que yo hago vosotros también haréis y mayores que estas haréis porque yo voy al Padre como quien dice yo voy a estar allá intercediendo y ustedes están en la propia voluntad haciendo cosas yo desde a los apoyo le dice Señor concedeles eso por favor yo les di mi palabra Señor les di mi nombre tú me diste para Señor por favor y cuando sientas desbarataste al enemigo y entonces se empieza a derramar en un círculo virtuoso la unidad se va el miedo el espíritu de muerte la enfermedad se va se va se va se va ¿qué me importa? ¿qué me di? ah no se va se va se va ¿cuántos quieren un hogar así? sí ok bueno sigamos entonces acá pues entonces en los cinco minutitos que todavía tengo para terminar de explicar este tema en este día porque ayer les platiqué esto la palabra número 38 en todas las concordancias vine strong bdb definition todas en la número 38 es agiasmos y agiasmos se traduce santidad pero literalmente quiere decir apartarse para Dios entonces en base a este concepto si volvemos a primera corintios 7 diríamos la mujer que es creyente aparta para Dios a su marido el hombre que es creyente aparta para Dios a su mujer si me estoy dando a entender o no bye dígame un ejemplo contrario a lo que acabo de decir piense 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 si si pero ejemplo miren dice la biblia y no hubo nadie como acabo que se vendiera a hacer lo malo porque su mujer Jezabel lo empujaba se vendió a hacer lo malo o sea por eso le puse la antítesis otra que hizo lo mismo y alejó al siervo de Dios lo alejó fue Sansón y Dalila porque dice que esta mujer lo presionaba todos los días hasta que redujo su alma a mortal angustia entonces él le abrió su corazón y mire hermano las preguntas que le hacía eran muy obvias ¿cómo puedo hacer para quitarte la fuerza y castigarte? ¿cómo así? ¿por qué me querés castigar pues? pero esa es la pregunta léalo usted en el libro de jueces ahí se aparece ahora se imagina en el lado positivo una mujer protegiendo un hombre protegiendo que cosa más linda y si no bueno entonces aparta tu casa para Dios primero apártate tú desde luego pero aparta tu casa para Dios y que empieza a confesar eso confiésalo confiésalo desde el fondo de tu corazón invocando la palabra tu palabra dice el que creyere en el Señor Jesucristo será salvo tú y tu casa yo invoco esa palabra descrita en el libro de los hechos y la tomo para mí y estos que todavía no se han convertido se van a convertir porque estoy invocando la palabra de Dios no un discurso humano hermano y cuando ellos menos sientan si funcionó en lo negativo como no va a funcionar en lo positivo aparta tu casa para Dios ahora para apartarla también tienes que separarla de algunas cosas de muchas cosas como solo me quedan para finalizar hoy 22 de enero en la noche el tema les voy a mencionar solo un versículo de apartarse aunque aquí tenía un montón pero permítame traje mi compañera de estudios vamos a ver este aparta tu pie de su senda entonces santidad es apartarse para Dios pero tenemos que apartarnos de algo nos tenemos que apartar para Dios pero tenemos que apartar de algo y aquí dice que hay que apartarse de la de de la senda de los que hacen maldad si leemos el texto así rápidamente si quiere si quiere lo leemos porque es proverbios que le había dicho 1.15 verdad leámoslo pues proverbios capítulo 1 versículo 15 dice mire mire desde el 10 hijo mío si los pecadores te quieren seducir no consientas si dicen ven con nosotros pongamos al acecho para derramar sangre sin causa acechemos al inocente devoremos los vivos como el seol enteros como los que descienden al abismo hallaremos toda clase de preciadas riquezas llenaremos nuestras casas de botín echa tu suerte con nosotros todos tendremos una hijo mío no no en otras palabras leyéndolo en la vulgata chapina dime con quien andas y te diré quien eres entonces familias cristianas benditos hijos de Dios con la influencia de Dios dejen de estarse juntando con inconversos yo entiendo hermano que en algún momento uno no puede hacer es necesario salir del mundo pero en algún momento una reunión de trabajo una reunión aquí por allá pero ya que todo el tiempo y que vamos a salir a cenar es que lo estoy evangelizando no hombre solo invítalo solo dile ven y ve ay no es que ahí es muy clavero porque fíjese que se ponen a hablar en lenguas y entonces él me va a asustar que se asuste que que se de una vez se acostumbre a como somos se va a dar tremendas sorpresas porque a veces el Espíritu de Dios lo que hace hermano es como la lengua es un señal para los para los incrédulos dice la Biblia empieza a hablar en lenguas y qué pasó y de repente la interpretación es para él trágalo pero hermano que se la Biblia dice lo siguiente que se conviertan ellos a ti no te conviertas tú a ellos vaya pues voy a llegar a tu iglesia pero vos vas a la mía el próximo domingo no porque tú ya no andas buscando la verdad porque ya la encontraste el camino la verdad y la vida no tienes que andarte metiendo en otros lugares no pero es que entonces no es equitativo no esto no es de equidad esto es que te salves o te salves pero no no anden de manita sudada hermano no lo hagan después terminan adulterios o fornicaciones que no es lo mismo puede ser entre entre los hijos no hombre mejor trate de venir aquí hermano pero es que aquí aquí todos son cuadrados no viera que no habíamos uno que otro redondo también no solo cuadrados entonces busca congregarte busca la comunión con los hermanos hazte amigo sobre todo de gente que puede edificarte si ya dentro de la misma iglesia te diste cuenta que esa persona es algo chismosita entonces así o si es mentirosita que es hijo de Dios pues pero que todavía no ha llegado el seminario de liberación de demonios pero ya viene el 5 de febrero entonces quiero finalizar diciéndote que tienes una bendición de incalculables dimensiones y que tu casa es un lugar de bendición y que yo proclamo que tu casa es un oasis de paz de amor y de armonía en medio de un mundo lleno de locuras de insensatez y de odios tu casa sea un oasis en el nombre Jesús ponte de pie ponte de pie y déjame bendecirte hoy mientras mi hermano que mis hermanos que están en cargo tanto los de la alabanza como el pastor que habrá de hacer las invitaciones pertinentes pues se acerca padre yo vengo con la autoridad que tu me diste para edificar porque para eso me la diste para edificar yo vengo bendiciendo a estos hogares a estos que están aquí representando a cada hogar aquí presencialmente y aun aquellos que mi voz los alcanza por los diferentes medios de comunicación masiva pronuncio bendición sobre sus vidas permite que sus recipientes estén listos preparados para la bendición que tú tienes para ellos desde hace mucho tiempo oh gracias papito lindo que bueno que eres tú te amamos te bendecimos y gracias porque tú nos estás enseñando como es un hogar de acuerdo a tu perspectiva siguenos enseñando queremos seguir aprendiendo Señor ayúdanos hoy ayúdanos siempre en el nombre de Jesús amén amén y amén dale un aplauso al Rey bendito mientras cantemos a Señor y dejamos el tiempo a Tony tú sientas oh Jehová y andaré en tu verdad oh Señor deseo amarte con todo mi ser sentir tu presencia en mí más cada día enséñame 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 tus sendas oh Jehová y andaré en tu verdad en tu verdad oh Señor deseo amarte con todo mi ser sentir tu presencia en mí más cada día enséñame gloria a Dios hermano reciba la bendición que viene hoy de parte de Dios por su Espíritu Santo bendito que haya paz que haya bendición en nuestros hogares recibamos la bendición apostólica que viene de parte de Dios realmente Dios siempre está pensando en bendecirnos Dios siempre quiere lo mejor para nosotros y para nuestros hogares para nuestra familia completa démosle gracias a Dios por cada día que nos da y esta noche tan preciosa queremos hacer la invitación si alguien desea venir a recibir al Señor en su corazón y quiere sentir la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Dios te bendiga por acá viene un joven gloria a Dios habrá alguien más que venga que desee aceptar al Señor o reconciliarse con Él tú vienes también a recibir al Señor bienvenido 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 gloria a Dios están pasando varios jóvenes acá Dios les bendiga que noche gloriosa hermano que la juventud se está acercando al Señor alguien más desea venir al Señor aquí se acercan dos jovencitas más gloria a Dios mire que bendición esta noche hermano que bendición gloria a Dios tú vienes también a recibir al Señor bienvenido hermano Dios te bendiga habrá alguien más que desee venir al Señor esta noche gloria a Dios ahí viene otro hermano gloria a Dios Dios te bendiga otro hermano con su esposa gloria a Dios que bendición hermano el Espíritu Santo tocando las vidas tocando los corazones tocando las mentes transformando deseando siempre lo mejor para nuestras vidas si podemos atender a los hermanos por favor acerquémonos con confianza habrá alguien más esta noche que desee venir a él y rendir su corazón al Señor si podemos atender a mis hermanos por favor aquí mis hermanas una pareja gloria a Dios habrá alguien más esta noche que el Señor nos siga enseñando para poder ser aceptos a él ante su presencia que dice si le damos gracias a él allá en los medios de comunicación también la invitación está extendida para que usted a través de Rema TV y las demás plataformas digitales Rema Estéreo pueda hacer su decisión de fe oremos por mis hermanos levanten sus manos diríjalas hacia acá hacia ellos muchos jóvenes están viniendo al Señor parejas matrimonios están viniendo al Señor oremos por ellos para que el Señor los llene con su Santo Espíritu para que no den un paso atrás para que venga la bendición de Dios en sus vidas y que ellos logren solidificar su vida en la palabra del Padre en el nombre de Jesús gracias esta noche gracias Señor porque tú has tocado la vida de mis hermanos gracias en el nombre de Jesús inscríbeles en el libro de la vida Padre llénalos con tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús solidifica sus pasos trae tu bendición a la vida de ellos Señor en el nombre de Jesús de Nazaret que la presencia de tu Santo Espíritu sea en la vida de ellos Señor en el nombre de Jesús de Nazaret llénalos llénalos de ti Señor en el nombre de Jesús de Nazaret así es Señor gracias Padre por esa conciencia tan preciosa y tan bella papito lindo y hoy venimos agradecidos Señor también porque hay peticiones aquí Señor que han traído estos siervos tuyos y las traemos a tu presencia Señor queremos implorar tu gracia queremos implorar tu misericordia Señor por favor concede las peticiones concede las necesidades Señor Señor amado aquí están trayendo Padre su corazón estos siervos hay peticiones de oración por hogares Señor gracias porque nos has dado palabra nos has dado instrucción de cómo llevar nuestros hogares Padre por favor hay peticiones por trabajo concédeles trabajo Señor que sea bien remunerado y que puedan venir a tu casa a servirte Padre hay también problemas en hogar Señor bendice estos hogares te suplicamos Padre una bendición especial por cada hogar aquí representado papito lindo llévales a casa Señor en paz rodeales con tus ángeles Señor que este pueblo que te alaba que te ama que te agradece Señor sea bendecido también con tu presencia bendice sus artesas bendice sus trabajos bendice sus familias su salud gracias papito lindo por este privilegio que nos das de venir a adorarte que nos das de venir a aprender de ti queremos ser Señor como tú quieres que seamos Padre gracias papito porque sabemos que tus planes son planes de bien para cada uno de nosotros lo recibimos papito así dice tu palabra así es así es Padre así es Hijo así es Espíritu Santo y vamos a presentar a la niña Sofía Larios Escobar por favor voy a pedir a los padres que vengan acá que se presenten y damos gracias también por el cumpleaños de la hermana Erika del Rosario porque una familia unida es amor y felicidad pero yo y mi casa serviremos a Jehová Josué 24 15 Rema TV y Ebenecer Producciones presentó La Biblia Palabra Invalible una transmisión de nuestro servicio familiar en vivo desde el Auditorio de Iglesia de Cristo de Benecer Zona 5 en la Ciudad de Guatemala ¡Gracias!